¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Último día de fichajes en el fútbol europeo y el Barça fue el principal protagonista en la Liga Española. Seis operaciones, cuatro salidas, dos fichajes, el equipo Blaugrana tuvo unas últimas horas de mercado frenéticas que merece la pena comentar y analizar cada uno de estos movimientos. Así que sin más dilación, vamos, empezamos con los fichajes. Y comenzamos quizá con el fichaje que más ha llamado la atención, es el de Joao Félix, el futbolista del Atlético de Madrid. El portugués de 23 años llega al Barcelona, llega cedido por una temporada sin opción de compra. Además hay que decir que el Atlético de Madrid ha comunicado que renueva el contrato de Joao hasta el año 2029, lo prolonga por dos temporadas más, por lo tanto se marcha Joao Félix del Atlético de Madrid, pero en teoría debería volver el próximo verano, salvo pues que el Barcelona negocie con el equipo rojiblanco para que finalmente sea traspasado al equipo Blaugrana. Joao Félix, lo he dicho, llega por una temporada al Barça, tendrá el dorsal número 14, ya es oficial, ha sido inscrito en la liga con el dorsal número 14 y se espera mucho de él, de un futbolista que ya comentó a Fabrizio Romano su deseo, su sueño de jugar en el Barça a mitad de verano. No contó para el Atlético de Madrid en toda la pretemporada, para el Cholo Simeone, tampoco en las tres primeras jornadas de liga jugó ni un solo minuto. Habrá que ver esto cómo ha afectado Joao Félix, ya que no tiene ese ritmo de partidos, hay ritmo de competición, ha entrenado con el Atlético de Madrid, pero no ha jugado ningún minuto en esta pretemporada ni en esta temporada y sobre Joao, pues hay que decir que el Atlético de Madrid le fichó en 2019 procedente del Benfica, siendo pues el llamado a ser sustituto de Griezmann, cuando precisamente Griezmann fichó por el Barça, pagaron en torno a 120 millones de euros por el fichaje de Joao Félix, según las cifras que se compartieron y bueno, a sus 19 años se incorporó al Atlético de Madrid, donde jugó pues tres temporadas y media, marcando 34 goles, dando 18 asistencias y jugando 131 partidos, destacando sobre todo su aportación en la liga que ganó el Atlético de Madrid en la temporada 2020. Hay que destacar que la temporada pasada se marchó cedido después del Mundial rumbo al Chelsea, donde jugó 20 partidos, marcando 4 goles en el equipo de Stamford Bridge y que después de aquello lo he dicho, no se quedó en el Chelsea y ahora pues el Atlético de Madrid decide ceder a un futbolista que ya se mostró públicamente por la labor de fichar por el FC Barcelona. También públicamente su presidente, Joan Laporta, se mostró por la labor de que Joao Félix llegara al Barça hace ya unos años en una entrevista en Racum, diciendo que le gusta muchísimo Joao Félix y ahora le podremos ver en el equipo blaugrana. La gran duda está en dónde va a jugar Joao Félix en este Barça. El Atlético de Madrid jugaba de media punta detrás del delantero, también le hemos visto partir en banda o incluso jugar delantero centro, quizás en la época más reciente en el Chelsea, ¿no? Es un jugador que en este sentido puede aportar varias opciones al Barça, o sea, puede jugar de delantero con un poco más de movilidad, un poco más como un falso 9, podríamos decir, en el lugar de Lewandowski. Si es que Chávez lo desea, puede jugar por detrás de Lewandowski como segundo punta o puede jugar, pues lo he dicho, iniciando desde la banda izquierda. El Barcelona juega con cuatro medios y creo que se podría adaptar bien el propio Joao Félix, ya que es un atacante, pero que en este sentido podría atender hacia el medio para pues chutar, ¿no? Con su pierna buena y aprovechar pues las subidas por la izquierda de Alejandro Valde. Pero bueno, que es un jugador que va a dar opciones al Barcelona a nivel ofensivo y que ya es oficial su llegada, ¿no? Veremos a ver qué tal este año. Lo he dicho, es cedido una temporada. El año que viene debería volver al Atlético de Madrid, así que veremos a ver el Barça cuánto ha apuesto por este futbolista, ya que pues todo lo que juegue le vendrá bien al Atlético de Madrid para que se revalorice, ¿no? Si funciona bien el Barça, el Atlético de Madrid seguro que se alegra, ya sea porque el Barça le ficha o ya sea porque otro equipo llega a pagar su traspaso, pero bueno, de momento el Barcelona tendrá a este futbolista por una campaña. Es un futbolista que cuando llegó al Atlético de Madrid era una de las grandes promesas del fútbol europeo. En el Atlético de Madrid ha tenido sus momentos, le ha faltado quizá un poco de continuidad y veremos a ver si en este Barça, ahora que cumple su sueño, debemos jugar mal. Espero que sea el mejor año de mi vida, un año de muchas conquistas, victorias, títulos, pero bueno, vamos paso a paso, pero siempre con el objetivo de ganar y ganar. Y la otra sesión que ha cerrado el Barça hoy, oficial también, la llegada de Joao Cancelo. Había sonado bastante Cancelo el futbolista portugués, que tiene la misma gente que Joao Félix, el Jorge Méndez, tiene 29 años Joao Cancelo y llega al Barça. No es la primera vez que va a jugar en la Liga Española, ya que jugó dos campañas en el Valencia, luego pasó por Italia, Inter y Juventus y luego por el Manchester City. Cancelo llega al Barça cedido, una temporada también sin opción de compra. Procedente del equipo Citysen, es un refuerzo para el lateral, como ya conocéis, y este futbolista estuvo tres campañas en el City, hasta que se marchó en la última temporada, cedido mitad de campaña al Bayern de Múnich. Con el City ha sido importante, con Pé Guardiola, le hemos visto jugar de lateral derecho, lateral izquierdo, incluso de interior con el Manchester City. Y luego se marchó, lo dicho, al Bayern de Múnich, que no ejecutó la opción de compra después de esta sesión. Se ha hablado mucho acerca de su actitud, de si su comportamiento ha provocado su salida, tanto de City como de Bayern de Múnich. Mucha rumorología con ese asunto, pero bueno, se le se queda atrás, porque ahora ficha por el FC Barcelona. Creo que es un fichaje importante para el Barça, que necesitaba un lateral derecho, es un jugador de primer nivel en ese lateral derecho, que lo he dicho, puede jugar también por el lateral izquierdo. El Barça no tenía lateral derecho, se tenía paños, como puede ser Sergi Roberto, como puede ser Araujo, como puede ser Koundé o Valdea, banda cambiada, pero realmente ahora el Barça sí que tiene un lateral derecho. Y es Diego Cancelo, que es un especialista en esta posición. Por lo tanto, es un gran fichaje, llega cedido por una temporada, de momento tiene contrato con el City, pero bueno, es una buena incorporación para el Barça, al menos para esta campaña. Y bueno, estoy muy lesionado, muchos de mis ídolos jugarán aquí. Y bueno, creo que va a ser una temporada con mucha ilusión y mucho compromiso también, y esperemos que ganemos títulos. Sobre todo también está el tema del riesgo, ¿no? Tanto con Joao Félix como con Joao Cancelo, el Barça incorpora a dos jugadores, que bueno, si no funcionan, pues el año que viene, adiós, cada uno a su equipo y ya está. Si funcionan, pues bueno, ya es un poco más lío, porque el Barça tendrá que negociar para el traspaso y tal, pero tampoco se arriesga a hacer grandes incorporaciones, a gastarse mucho dinero para disponer de estos jugadores. Simplemente los ceden, no hay opción de compra, pero siempre se puede negociar un traspaso si la cosa funciona. Así que bueno, los dos fichajes oficiales del Barça hoy, Cancelo y Félix. Joao Cancelo y Joao Félix. Los Joao ya son del Barça. Vale, estos dos jugadores llegaron a ser sin opción de compra y además también han sido inscritos hoy en la Liga dos futbolistas más. Hablamos acerca de Íñigo Martínez, no estaba inscrito, ha sido el último inscrito del Barça este mercado. Llegaba libre procedente del Athletic Club, pero no estaba inscrito. Venía de lesión, es cierto tal, pero bueno, que tendría que ser inscrito. Y finalmente lo ha sido en la web de la Liga, así que bueno, Íñigo Martínez podrá contar para el Barça y también ha sido inscrito como jugador del primer equipo Valde, que tiene una ficha del filial. Pues bueno, también inscrito como jugador del primer equipo. Alejandro Valde, también oficial esta inscripción, que bueno, ya iba siendo hora, ¿no? De que el Barça inscribiera a Alejandro Valde, oficiales estas dos inscripciones. Y también oficiales cuatro salidas. La primera, la que se ha anunciado en el día de hoy, es la de Ansu Fati, el futbolista de 20 años. Se marcha cedido por una temporada al Brighton. Es la misma sesión que la de Joao Félix, pero en este caso para irse al Barça y fichar por el Brighton de la Premier League. Va a jugar Europa League en esta campaña con el Brighton, que la temporada pasada lo hizo muy bien, a las órdenes de De Cervi, este técnico italiano, que lo está haciendo muy bien con el Brighton, la verdad que es que el equipo sigue yendo a más desde la llegada de este técnico, en una competición pues siempre difícil como la Premier League, y más ahora, que todos los equipos hacen tantos fichajes. De hecho, en este Brighton, pues por ejemplo, este verano hay dos jugadores que se han revalorizado, Moisés Caicedo, que ha sido el fichaje más caro de la Premier, fichado por el Chelsea, y también McAllister, fichado por el Liverpool, así que bueno, en este sentido el Brighton ha revalorizado a jugadores. También le pasó con Cucure ya la temporada pasada. Y bueno, ahora llega ya Ansu Fati. Yo creo que es un fichaje que le puede salir bien al Barça por eso, ¿no? El Brighton es un equipo que está revalorizando futbolistas. Si le sale bien al Brighton la apuesta por Ansu, pues el Barcelona le puede venir bien. Si el Brighton hace una muy buena oferta por Ansu para que se quede, sabiendo que la Premier tiene dinero, o si no, pues en el caso de volver al Barcelona, después de hacerlo bien con el Brighton, pues puede que sea volver para quedarse. No deja de ser joven Ansu, y seguro que esta experiencia en la Premier le puede venir bien. Una liga más física y competitiva. Sufati deja al Barça después de su irrupción en el año 2018, con mucha fuerza. Estuvo jugando en el Barcelona, marcando goles, siendo un futbolista que yo creo que fue la principal promesa del Barça, con el que ha jugado 112 partidos, marcando 29 goles y dando 10 asistencias. Esa ilusión del principio se vio frenada tras un proceso de lesiones que no dejó atrás hasta la temporada pasada el propio Ansu Fati cuando ya pudo volver con el Barça, aunque no contó demasiado para Xavi, sin ser un futbolista indiscutible titular en las alineaciones del técnico del Barça. También le perjudicó que el equipo Blaugrana empezara a jugar con cuatro mediocampistas. Y bueno, esta temporada sí que ha jugado los tres primeros partidos, pero minutos, sin ser titular. Y finalmente parece que ha optado por esta salida, por esta sesión, rumbo al Brighton. No tiene contrato hasta el año 2027, o sea que hay un superarrato contrato en el Barcelona en caso de que el Barça decida su regreso después de esta campaña en el Brighton y puede salir bien esta sesión. Hay que destacar que Ansu ha elegido el dorsal número 31 en el Brighton, que fue el mismo que tuvo cuando llegó al primer equipo del Barça, buscando yo creo reencontrarse con esa versión que tanto maravilló a todo el mundo. Y bueno, pues yo creo que esta sesión puede venirle bien al Barça, pase lo que pase. Si lo hace muy bien Ansu, pues puede elegir el Barça. Si lo vende por mucho dinero o si realmente vuelve al Barça, y si no le va bien la sesión, pues bueno, siempre puede volver al Barça, buscar otra sesión en pretemporada, pues un poco, a ver si convence a Xavi. Pero yo creo que jugar en Inglaterra con De Cherby le va a venir bien a Ansu para progresar y para mejorar como futbolista, al menos según mi opinión. Así que lo he dicho, ha sucedido al Brighton por una temporada oficial sin opción de compra. Otra salida confirmada hoy ha sido la de Clement Lenglet. Volvió después de su cesión la temporada pasada al Tottenham y en esta campaña pues se marcha cedido al Aston Villa, cedido por una temporada también sin opción de compra. Llega al equipo donde está ahora Monchi, formando parte de esa parcela deportiva. Monchi que le fichó también ya para el Sevilla, procedente de la Liga Francesa y bueno, en esta ocasión se reencuentra con Monchi ahora en el Aston Villa. Llega lo he dicho cedido, una campaña al equipo inglés. La temporada pasada estuvo en el Tottenham jugando 35 partidos, marcando un gol y dando dos asistencias, siendo importante en la defensa de tres de Antonio Conte. En esta campaña pues lo he dicho, volvió a la cesión del Tottenham, decidieron el equipo inglés no quedarse con él y el Barça pues le encuentra esta salida. Aún tiene contacto al inglés con el Barça hasta el año 2026 y bueno, llegó al Barcelona al inglés como ya sabéis en 2018, procedente del Sevilla. Apuesta del Barça por este fichaje que fue de más a menos, llegó a ser titular en varias campañas, pero finalmente tras la llegada del Xavi perdió protagonismo hasta que se marchó cedido la temporada pasada rumbo al Tottenham. En esta ocasión pone rumbo al Aston Villa a ver si pues en esta ocasión sí que consigue que el equipo inglés le compre, aunque no hay opción de compra por su cesión, como ya le pasó con el Tottenham la temporada pasada oficial, la cesión del England que llevara el dorsal número 17 en el Aston Villa. Y nos quedan dos salidas más, otra cesión, la Derrick García que se marcha cedido al Girona, cesión sin opción de compra también, vuelve a un equipo perteneciente al City Group, ya estuvo en el Manchester City, donde estuvo cuatro temporadas pasando por la academia del Manchester City hasta llegar al primer equipo a las órdenes de Pep Guardiola y después de aquello pues el Barça buscó ficharle, cuando quedó libre en 2021, llegó a ser tema, no sé si os acordáis, con los candidatos reuniéndose para hablar acerca de si fichaban o no Ori García antes de que fueran las elecciones, finalmente se decidió esperar para que llegara libre. Y lo dicho, se incorporó al Barcelona, se esperaba quizá que jugara más, se ha estado dos campañas en el Barça, con una participación de más a menos con el equipo blaugrana, hasta que finalmente, pues lo dicho, se ha optado por la cesión de un futbolista que es joven, que tiene 22 años y se marcha al Girona para jugar y para seguir pues progresando en la Liga Española, creo que le viene bien, ya que con el Barça no ha metido continuidad en las últimas campañas y le puede venir bien esta cesión al Girona, además creo que va a jugar porque se ha marchado Santi Bueno al Wolverhampton y ahora llega pues lo dicho Eric García al Girona, cerrado esta cesión, cedido si no cede de compra, así que en verano también se le espera de vuelta en el Barcelona, pero esta temporada pues si lo hace bien, juega minutos, seguro que le viene bien para volver al Barça y quedarse o para lo dicho pues marcharse, si finalmente así lo deciden tanto Eric García como el Barça. Y el último movimiento del día en el Barça ha sido al filo del cierre de mercado de fichajes y ha sido el traspaso de Abde, finalmente el futbolista marroquí de 21 años abandona el Barça y se marcha al Betis, los detalles del traspaso son los siguientes, Abde se marcha al Betis por 7,5 millones de euros y el Barça se guarda en la opción de recompra por el futbolista y también se guarda un porcentaje del 50% en una futura venta, así que Abde abandona el Barcelona de nuevo, ya se marchó la temporada pasada cedido a Osasuna, llegó al Barcelona en 2021 a cambio de 2 millones de euros procedente del Hércules y bueno pues en esta ocasión vuelve Abde a marcharse el Barça esta vez traspasado para fichar por el Betis, firma con el Betis hasta el año 2028, la verdad que es que el Betis mola, es un equipo que tiene grandes jugadores, pues por una banda puede jugar Luis Enrique, por la otra Abde, jugadores con mucha velocidad, desequilibrio, va a estar divertido ver al Betis esta campaña y bueno pues lo dicho pues el Barça traspasa a Abde, aunque se guarda esta opción de poder recomprarlo o de por lo menos por ganar un poco más de dinero, de esos 7,5 millones de euros, si hay una futura venta se quedará el Barcelona la mitad. Así que con estas 6 operaciones cierra el Barça al mercado, honestamente es un mercado bastante productivo para el Barça ya que ha fichado mucho por muy poco dinero, o sea en cuanto a traspasos, en cuanto a fichajes para el Barça, ha pagado solamente por Oriol Romeu, en torno a 3 millones de euros, según las cifras compartidas por Transfermarket, ha sido el único gasto del Barça en este mercado y luego ha fichado a 4 futbolistas más, 2 libres, Gundogan e Íñigo Martínez, que obviamente hay que pagar prima de fichaje y tal, pero bueno que son libres, y 2 futbolistas que han llegado cedidos, Joao Félix y Joao Cancelo, honestamente por 3 millones de euros, fichar a Oriol Romeu, a Gundogan, a Íñigo Martínez, a Joao Félix y a Cancelo, me parece un gran mercado para el Barça, obviamente pues no son todos los jugadores ya definitivos para el Barça, hay 2 cedidos, pero aún así me parece un buen mercado, y también en cuanto a las salidas, pues ha sido un mercado productivo, quizá podría haber sido más, pero no está mal según las cifras compartidas por Transfer Market de los fichajes de Embele por 50 millones al PSG, también incluyen a Griezmann como salida, que podríamos contarlo, sí, por 20 millones, que sí, Arabia Saudí, Nico González Valoporto, Abde por 7,5 al Betis y Trincao por 7 millones al Sporting de Portugal, además también se marcharon libres desde Barcelona, al igual que también pues varios jugadores cedidos en esta campaña, pero bueno que el Barça ha recibido cosa de 105 millones de euros según las cifras compartidas por Transfer Market por estas ventas, se ha gastado unos 3 millones de euros fichando a buenos futbolistas, y por lo tanto me parece un buen mercado gastando muy poco, vendiendo, queremos ver qué tal esta campaña, pero honestamente, pues hombre, poco más se puede pedir, o sea, fichar 5 futbolistas, gastar de 3 millones y vender jugadores a cambio de 100 millones de euros está bastante bien, y lo he dicho, fichando jugadores muy buenos, ya sean libres, cedidos, pero bueno, que son buenas opciones de mercado, que veremos a ver qué tal el Barça, pero sin duda alguna ha hecho un mercado bastante completo, y creo que ha mejorado la plantilla, a ver qué tal este año la Champions, con un grupo más favorable, creo que el Barça este año está llamado de un paso adelante, en la máxima competición europea, competir por la Liga, y si puede también, pues por la Copa del Rey, y la Supercopa, pero bueno, yo creo que el Barça tiene equipo para aspirar a todo, y habrá que ver qué tal este año, el equipo blaugrana, con esta circunstancia, pero bueno, acabó el mercado de fichajes para el Barça, mercado activo, sobre todo en el último día. Y nada, es un poco lo que hago de si este mercado de fichajes del Barça, mercado animado, sobre todo en las últimas horas, me gustaría conocer tu opinión respecto a este mercado, a lo que ha hecho el Barça, a fichajes y demás, te la de abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y te espero en el siguiente, cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós.